La guerra ha terminado Va a ser una transformación pacífica, ordenada, pero profunda y diría radical En el día de hoy voy a enviar al Senado de la República La terna de posible ministro para la Suprema Corte de Justicia Está vacante el lugar del ministro Cosío Y por ley de conformidad con la Constitución Con el artículo 95 y 96 Es una facultad del titular del Ejecutivo Presentar una terna al Senado En el Senado cada senador es libre Son representantes del pueblo, de las entidades federativas Y ellos van a decidir Bajo palabra de decir verdad No hay línea No vamos a mentir No vamos a robar No vamos a traicionar al pueblo Entonces se envía la terna Si existía la mala costumbre Porque nos estamos enfrentando a eso Como estamos en el terreno de lo inédito Hay muchos que dicen Será O es tirar la piedra y esconder la mano O el doble discurso La hipocresía Nada de eso Se termina la politiquería Ya el Poder Ejecutivo no es el poder de los poderes Entonces hay libertad completa No hay tutelaje No hay línea No hay indicación Y los que todavía lo duden Pues que se vayan acostumbrando Mostrar Que No actuamos de manera Autoritaria Que No somos Dictadores Caciques Que Respetamos la ley ¿Qué decían Nuestros adversarios? Que no nuestros enemigos De que Íbamos a confiscar bienes Que se iban a cancelar los contratos Pues nada de eso Vamos a hacer En el caso de la reforma energética Lo que está quedando de manifiesto Es que fue un fracaso Es que fue un fracaso Y yo todavía estoy esperando Estoy esperando A los defensores de esta reforma Lo estoy esperando Para que hagan Un ofrecimiento de disculpa Al pueblo de México Pero No somos tapadera De nadie Hola ¿Qué tal amigos? Amigas Señoras Señores ¿Cómo están? Esperando Estén muy bien Este miércoles Seis Perdón Jueves Seis De diciembre En el 2018 Ya me estoy equivocando Para mí Ha sido un día de locos Un día en la que Ni me dieron chance De preparar bien mi video Entre golpeteos Y cierras Porque estos Vecinitos Que tengo al lado Siempre se ponen A hacer remodelaciones En diciembre Les ha de ir muy bien Económicamente Pero A como friegan los ruidos Y la situación De que para hacer videos En lo que uno lee Las notas En lo que uno Las está leyendo Revisando Y después Haciendo el video Que se necesita Un nivel de concentración Especial Así al momento De editar el video Para que Quede de la mejor manera Y después la revisión Entonces Bueno A mí las cosas Como me dijo Mi abuelo Las tengo que hacer bien Y para eso Hice mi canal También para hacer Las cosas bien E informarles De la mejor manera Tuve que borrar Este video anterior Que hice Al respecto De este mismo tema Que es un tema Mucho muy importante Porque en México Además Se sabe que los empresarios De las grandes empresas Que ganan miles De millones de pesos Sufren la ridiculez De únicamente Pagar el 2 El 3 El 6% Y 1 El 13% Créamelo Es una real burla Todo esto Que trajeron Los sexenios Esteprianistas Haciéndose acuerdos Entre ellos Perdonándose impuestos Y entonces Nos avientan Toda la carga A la ciudadanía Cuando se supone Que por ejemplo ¿No? Si ganas Si ganas 14 mil pesos Diarios Se te están Deduciendo De ahí Dos mil Y cachito De pesos ¿Cómo es posible Que entrando miles De millones De pesos A sus empresas Únicamente Se les cobren El 1 El 2 El 3% Porque así son Y así se hicieron Los millonarios En México Entonces En otras palabras En México Esto se hizo Un paraíso fiscal ¿Cómo es posible Que ellos Recauden Tanto dinero En sus empresas Y realmente Desangren A un país Esta es otra manera De funcionar Porque hay de los dos Hombres y mujeres Millonarios Que además No pueden estar Presumiendo A mí jamás Me cayó Bien este Carlos Slim Desde hace 16, 17 años Que descubrí Que este cuate Hacía cosas muy raras Marchaban las cosas Muy raras En el país Y yo dije ¿Cómo es posible Que alguien Uno Si pueda amasar Una fortuna Tan espectacular Y abrir tantas Empresas Y en centros comerciales Donde también se supone Que las rentas Son sumamente caras A menos de que ellos Sean dueños De los inmuebles ¿No? Donde ponen sus empresas Y la situación Así yo la empecé A desenredar Y conforme pasaron Los años El tiempo Me dio la razón Y efectivamente Con esa situación De que Carlos Slim Puede presumir Que es el super millonario ¿No? En el país Pero siendo también Muy malo Al pagar sueldos En su empresa Muy opresores ¿No? La gente Que invierte su tiempo Su trabajo Su experiencia Y que realmente No se les esté pagando bien Una persona En una empresa Para las inflaciones Y devaluaciones Que nos trajeron Alguien que vamos a ponerle así Tiene título Muy bien Debería de estar ganando así Por ley 40 mil pesos al mes Y únicamente Que les estén pagando 15 a 22 mil pesos Imagínense ¿No? Porque esa es otra realidad De nuestro país Trayéndoles un ejemplo Muy claro Para muestra Solamente Siempre hace falta Únicamente un botón Para darnos cuenta En enero pasado La OSD Deploró Que en México La evasión Y la ilusión fiscal Reducen los ingresos Del gobierno Y en un informe Publicado el pasado Miércoles 13 El organismo Destacó Que en México Es el país Con la menor recaudación De impuestos Miércoles 13 de noviembre Así como La menor tasa De redistribución A través de impuestos Y transferencias Ello Es problemático Pues una baja Recaudación fiscal Implica Una baja redistribución De las riquezas De un país Lo que se traduce En la concentración De los recursos En pocas manos Y una baja inversión En los servicios públicos De acuerdo Con ese documento La administración mexicana Recargo de impuestos Equivalentes Al 17.4 Del Producto Interno Bruto Una tasa mucho menor Que en Dinamarca Donde se eleva A 45% El coeficiente Que mide la desigualdad En el ingreso Solo se reduce En 0.3% Después de los impuestos En México Es decir El efecto redistributivo De la recaudación De impuestos Simplemente No existe No existe En el país Mientras que en Irlanda Los impuestos Corrigen El 41% De la desigualdad Medida Por ese índice ¿No? Para crearnos Una muy buena idea Estos párrafos Son muy buenos Para entenderlos Porque además Perdonó La Secretaría De Hacienda Y Crédito Público El SAT Perdonó 1,051 millones De pesos A grandes causantes Fíjense nada más La gravedad Por donde va este problema En 1917 El Servicio De Administración Tributaria Condonó 1,051 millones De pesos A 102 Grandes Contribuyentes Que solamente Habían pagado 1,668 millones En impuestos Informó La Secretaría De Hacienda Y Crédito Público A la Cámara De Diputados Este año El 16 de septiembre Perdonó Al grupo ICA La empresa Esta constructora Que también Hizo muchos Contubernios Y arreglos En lo oscuro Con los gobiernos Prianistas 4,969 millones De pesos Casi 5,000 millones De pesos En respuesta A planteamientos Que en su comparecencia Dejó pendientes El extitular De la Secretaría De Hacienda Y Crédito Público José Antonio González Sanaya El 3 de octubre En un oficio Del 28 de noviembre Que ayer se conoció En el pleno Hacienda Afirmó Que la condonación No es Un beneficio Exclusivo De los grandes Contribuyentes No obstante Es donde más Se genera Es donde más Se encuentra Es donde más Se concentra Los diputados Preguntaron al Exsecretario De Hacienda Por qué los grandes Contribuyentes Prácticamente No pagan impuestos En respuesta En el oficio Entregado ayer En 2017 Las empresas En el padrón De grandes Contribuyentes Aportaron a la Recaudación De 1,668 Millones De pesos O sea Se excusó Utilizando algo Que no era congruente Ni sensato También se le preguntó ¿Ha condonado impuestos A dos grandes Contribuyentes? ¿Cuánto Y por qué razón? La respuesta fue Durante 2017 Se condonaron Se perdonaron 1,051 millones De pesos A 100 Grandes Contribuyentes Autorizados Por perdón De multas Recargos Porque se entró En concurso Mercantil La Secretaría De Hacienda Manifestó Que con motivo De la condonación Señalada El SAT Respecto a De grandes Contribuyentes Recuperó Recursos Por 56 mil Millones De pesos Es decir Por ciento Respecto De los montos Que fueron condonados Entre las empresas Que se les otorgó Estanjeo ¿No? Con más de 340 millones De pesos Bancos Como Banorte 85 millones De pesos Banamex 59 millones Santander 12.2 millones De pesos Además BMW La fábrica De autos Alemana Se le perdonó 57.2 millones De pesos Gigante Que ahora Los conocemos Porque son El grupo Los supermercados De Soriana 33.7 millones Y usa De 37.4 millones Entonces Así sigue La cifra Y es una cifra Que se amasa Y que es realmente Monumental Porque 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 se llenan Estos acuerdos Porque los perdonan O condonan Que es lo mismo Porque Entonces Se le carga Tanto la mano Si a los ciudadanos ¿No? Mordiéndonos Celosamente Tratando de que se haga Esta retribución Y no haya Ningún Ninguna justicia En el sentido De que Quien gana más Pues tiene que ganar Tiene que pagar Más impuestos ¿No? Y quien gana menos Pues tiene que pagar menos Mínimo Es lo mínimo Que se puede hacer Justamente Y esa es una situación Que no debemos De perder De vista Porque también Todas Esas situaciones Del pago de impuestos Se corrompieron Ya supimos De tanta Ventas De facturas Apócrifas ¿No? Ya supimos La cuestión De muchas personas Que no pueden pagar La situación Que se cambien Las reglas La manera De cómo pagar Los impuestos Ese juego No los cambiaron Casi Casi Cada mes Con mes ¿No? Estoy exagerando Pero fue de una manera Demasiado continua Entonces No hay seriedad Por parte De estas dependencias Nos están Realmente Asfixiando ¿No? Presionando Duramente A los ciudadanos O ciudadanas Que ganan Muchísimo menos Y a los grandes Contribuyentes Los que lo deberían De ser Entonces Les encuentran Maneras A ver De cómo Perdonarlos Esta es una situación Que en la cuarta Transformación Y yo estoy seguro Que se va a hacer Porque además Lo mencionó Andrés Manuel López Obrador Durante su campaña En el 2018 Que esto Así se debe De convertir En una situación De carácter Justo ¿No? Entonces Por eso Es tan importante Traer esto La situación Es de que también Salió una Una nota Apócrifa Falsa De esas De esas Que quién sabe Quién demonios Las esté lanzando Únicamente Para desconcertar O como también Las conocemos Notas chayoteras En que los diputados Iban a dar Un gran Aguinaldo Y además La noticia Reciente Fue de que No iban a pagar El impuesto Sobre la renta ¿No? Que es el mayor Impuesto que se paga Debido a la recaudación Que cada persona Tenga Y ya para desmentir Esta nota Los diputados De Morena Si pagarán El impuesto Del ISR De Laguinaldo Así lo dijo Mario Delgado Luego de que se filtrara La información De que el comité De administración De la cámara De diputados Había llegado Un acuerdo De que Laguinaldo Se recibirán Los diputados Quedarían Exentos Del pago Del ISR Ante los reclamos De la ciudadanía El coordinador De la bancada De Morena De la cámara De diputados Mario Delgado Indicó Que los legisladores Si pagarían El impuesto Sobre la renta De Laguinaldo El coordinador De Morena Indicó Que este acuerdo Será revisado Ya que se aprobó Cinco días Antes de entrar En vigor La ley federal De remuneraciones De los servidores Públicos La cual establece Que está prohibido Que se omita El pago De contribuciones Como si fuera Una prestación A los funcionarios El aguinaldo Iba a ser De 46 mil pesos A eso hay que quitarle El impuesto Correspondiente El salario bruto Es de 105 mil pesos Y queda En 74 mil A partir de ahí Pueden hacer El cálculo Finalmente Indicó Que lo que se obtenga Por no cubrir El ISR De los legisladores Se sumará A los ahorros Del ejercicio 2018 Y se devolverá A la tesorería De la federación Esto es para Aclarar la nota En otro tipo De situaciones El PAN El PRI El PRD Presentan recursos Ante la Suprema Corte De Justicia De la Nación Para no pagar Impuesto Del ISR De sus aguinaldos O sea Estos salen Otra vez Por enésima vez ¿No? A bofetearnos La cara A cómo se deben De hacer las cosas En este México De manera correcta A remar En la misma dirección Para encontrar Más rápidamente La grandeza En este país Con una verdadera Democracia Pero estos individuos Del PAN Del PRI Del PRD Movimiento Ciudadano Verde Ecologista Esos cuates No tienen ningún asunto Que quieran En ese sentido Ser solidarios En base A una nación Eso Ya lo aclararon De eso Ya estamos seguros Y de eso No tenemos la menor duda Pero de que las cosas En su mayoría Y que por eso La ciudadanía Votamos Porque Tanto la Cámara De Diputados Como la de Senadores Tuvieran la mayoría De Morena En esta En ambas cámaras Es precisamente Para apoyar Un plan de nación Que viene muy bien Que necesitamos tiempo Que esto Es como Sembrar un árbol Ya sembramos La semilla El primero de julio Crecerán Entonces Tanto el tallo Como las raíces Y se van fortaleciendo Y las situaciones De hacer las cosas Correctamente Honestamente Con valores Con principios Y con ética Es precisamente Lo que va a regar Este árbol Por parte De los del gobierno Y por parte De la ciudadanía A lo largo y ancho Del país Para que este árbol Crezca fuerte Y crezca sano Pero estos individuos Simple y sencillamente No tienen El mayor interés Su mayor interés Lo tienen En las cuestiones Egoístas Avariciosas De ellos Y esto Lo vuelve a apuntar Las bancadas De los partidos PAN, PRI y PRD En el Senado Presentaron Este miércoles Anta la Suprema Corte de Justicia De la Nación Un recurso De inconstitucionalidad Contra la Ley Federal De remuneraciones De los servidores públicos La cual Entre otras cosas Obliga a los diputados A pagar el impuesto Sobre la renta De sus aguinaldos De acuerdo Con el periódico La Jornada Según a los pristas Que esta ley Lesiona Los derechos humanos Fíjense Nada más Que poca vergüenza Que sin iques Y los derechos laborales Así como el desempeño De los legisladores Por favor Esto es actuar Realmente sin integridad Y como lo dijo Andrés Manuel López Obrador En su conferencia De hoy en la mañana No se puede llegar A ser funcionario público Pensando que de ahí Te vas a hacer rico ¿Quieren hacer dinero? Entonces váyanse Al sector privado Dejen La situación De la política ¿No? Y de estar Este dando Tanta lata De estar fregando Eso lo digo yo Pero yo esto Lo estoy apuntando Entre líneas De lo que dijo Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador Hoy Y precisamente Eso es lo que ellos Siguen apuntando Su avaricia Y su egoísmo Que son Dos cosas malditas El pago El pago del ISR Se había estipulado En la nueva ley federal De remuneraciones De la siguiente manera Las contribuciones Causadas por concepto De las remuneraciones A cargo De los servidores públicos Se retienen Y entran En las autoridades Fiscales respectivas De conformidad Con la legislación Aplicable Y no son pagadas Por los órganos públicos En calidad de prestación Percepción extraordinaria U otro concepto Como dato Y ante la presión De la ciudadanía Los diputados De Morena Han declarado Que si pagarán El ISR De sus aguinaldos En congruencia Con el discurso Del presidente Andrés Manuel López Obrador Que eso también Es muy importante Disputar Y luego Esta es la nota apócrifa ¿No? La nota falsa Que diputados Se premiarían Con 233 mil pesos De aguinaldo Y se condonan O se perdonan Es lo mismo El pago de 10R Como podemos ver No le hagan caso A este tipo de notas Y que bueno Que podemos tener Estos canales Aquí en YouTube Por lo menos el mío Que tengo el gusto Amigos, amigas Señoras y señores De venir aquí A apoyar Y apuntalar La Cuarta Transformación Precisamente Aclarando Todo este tipo de cosas ¿Por qué los ricos De América Latina Pagan menos impuestos? La filtración De millones de documentos De la firma panameña Mossack Fonseca De los llamados Panama Papers Ha puesto a descubierto Las maniobras De ricos y poderosos En todo el mundo Para ocultar su dinero Y evadir impuestos Y en lo que Atributos Se refiere Cifras de distintas Organizaciones internacionales Muestran que Las contribuciones De personas Más acaudaladas Suelen ser bajas En relación con el monto De su riqueza Algo particularmente Marcado en América Latina Donde los números Son contundentes En nuestra región El 10% más rico Posee el 71% De la riqueza Y tributa Solo El 5.4% De su renta Esto es estableciendo Un promedio Imagínense Nada más Que burla Y qué ridiculez ¿No? Qué forma Tan miserable De ser Según un nuevo Informe De la Comisión Económica Para América Latina Y el Caribe La Cepal En algunos países Los más acaudalados Pagan entre el 1 Y el 3% Y los que están En México Los ricos No se salvan De esto También están En el mismo renglón Mientras que En otros porcentajes Trepa Hasta el 10% Que también Es muy poco Pero la tendencia Es clara Cuando se compara Con el mundo Desarrollado Que aquí Podemos ver En esta En esta gráfica Aquí vemos Que en Suecia En porcentajes Llegan a pagar Hasta el 30% En países Como Honduras Apenas llegan Al 3% En Perú Apenas Al 5.5% En México Al 10% Y fíjense Como Estados Unidos Polonia Francia Alemania Reino Unido Italia Y Suecia Se van Del 14% Hasta el 30% Y esto se paga De manera Así Un de cajón Ahí no se andan Perdonando Ni condonando Que es lo mismo Lo vuelvo a reiterar En parte de los impuestos Ni se pagan Favores Con favores Al contrario Se tiene que Realmente Todas estas personas Tienen que entender Que tienen que actuar De manera Muy responsable Y tienen que ser Realmente patriotas Entendiendo Que así es como Van a beneficiar Al país Y que por ende Así se van a beneficiar Tantas personas No vamos a estar Pudiendo jugar Al juego del gato Y al ratón Que eso fue lo que trajo La mafia del poder Durante tratos sexenios Y eso ya se tiene Que terminar Y esto es un capítulo Que también queda En continuará Porque son cosas Que también No La cuarta transformación Tiene que corregir Son puntos muy álgidos Son puntos muy complicados Pero se tienen Que corregir En Estados Unidos La contribución De los más acomodados Es del 14.2% Y en algunas naciones Europeas Excede el 20% Así como vimos En la gráfica Entonces esto es muy importante Traerlo Tatiana Cloutier También Para Antes de acabar el video Amigos y amigas Señoras y señores Lo volvió a apuntar El aguinaldo Se da sobre la dieta Que es el sueldo Y no sobre los apoyos Para el funcionamiento De oficina Y labor legislativa No es sueldo Informémonos con seriedad Porque ahí apunta Una nota De quien De la bomba chayotera En este país Que es Televisa Y sus noticieros Porque ellos Fueron también Los que sacaron Esta nota Diciendo Que los diputados Aprueban El aguinaldo Superior a los 200 mil pesos Y esto No es verdad Los únicos Que andan Queriendo actuar De manera Avariciosa ¿No? De criterio cerrado Son el PRI El PAN El PRD Movimiento Ciudadano Verde Ecologista Entonces Ahí hay una aclaración Y ahí No hay que juntar Peras Con manzanas Que eso también Es mucho Muy importante Diputados Pagarán El ISR De su aguinaldo Diputados Pagarán El ISR De su aguinaldo Tatiana Cloutier Vicecoordinadora De Morena En la Cámara De Diputados Habla al respecto En la primera emisión De Noticias MBS Con Luis Cárdenas Nosotros A fin de año Hacemos la declaración Y pagamos impuestos A partir de retenciones Que hace el patrón Estamos obligados A hacerlo Al diputado Se le dará El aguinaldo Proporcional Además Hay un monto Aparte que se da El de asistencia legislativa El de gestión legislativa Son gastos Comprobables Son para operación De oficina y gestión Y no son parte Del sueldo Y se tienen que facturar Además Por lo tanto También tienen que pagar El IVA Y el ISR Y así se tienen que manejar Las cosas Con esta honestidad Con esta claridad Apoyando al país Y eso Lo tenemos que hacer Todos Y todos Los ciudadanos Que somos Parte tan importante De este país Para darle brillo Para darle fuerza Y precisamente Llevar A esa grandeza A este país Que realmente Necesita ser Limpiada Adesentada De muchas formas En muchos modos Y esto También Es una parte De un problema Añejo Que también Todo mundo Se tiene que quitar De la cabeza Y tenemos Que apoyar A nuestro país Con honestidad Amigos y amigas Mil gracias Por llegar hasta este punto En el video Mil gracias Por sus likes Por sus suscripciones Por sus comentarios Realmente agradecido Yo aquí Seguiré preparándole Los videos De la mejor manera Estaré siempre Atento Para que ustedes Ustedes siempre Resulten Lo más Lo mejor Informados Que eso es lo más importante Mandándoles un saludo fraterno Que estén muy bien Nos vemos en el siguiente video Por favor Y hasta la próxima Nosotros vamos A apoyarnos En lo que corresponde Al poder ejecutivo En la ley Y De manera especial En la aplicación De El artículo 127 De la constitución Que establece Entre otras cosas Que ningún funcionario Puede ganar más Que el presidente De la república Yo creo que voy a ganar Como 108 110 mil Pesos mensuales Y de ahí para abajo Y esa es la inconformidad Que existe Porque Este Hay Muchos funcionarios De arriba En el poder judicial Y también En el poder ejecutivo Y lo sabía también En el poder Legislativo Que Estaban Hasta dos Tres Cuatro Veces Arriba De Este tope Aclaro que No sólo Sueldo Porque Se establecía Un sueldo Y además Habían Compensaciones Bonos Y otras Prebendas Que en conjunto Que en conjunto Llegaban A significar Ingresos De 500 De 600 mil Pesos mensuales Entonces Eso es lo que se está Corrigiendo En el marco De la ley Yo voy a ser Respetuoso De lo que decidan Los jueces En esta Materia Pero Creo Que No puede haber Gobierno rico Con pueblo pobre No es posible Que un servidor público Gane 600 mil Pesos mensuales Y que además Todavía Se diga Que es el encargado De impartir Justicia Se me hace Una contradicción Eso No Puede Seguir Pasando En nuestro país Es mi derecho A expresarme Pero al mismo tiempo Yo voy a respetar La decisión De Los jueces Y De la instancia Judicial Que resuelva Sobre este Asunto Porque Lo otro También Lo aviso Ya hay Estado De derecho Que no había Era un estado De chueco Ahora Hay estado De derecho Ten confianza No vamos A fallar Vamos A cumplir Siempre Los tres Postulados Que nos han guiado No mentir No robar No traicionar Al pueblo S Dos Tres O Tres Tres